Este es YouTube No mentira ya en serio Hace mucho tiempo que no pasaba No me pasaba creo que desde noviembre del año pasado O algo así Cuando entré al canal acabo de perder Como unos 300 suscriptores Un error que pasa en YouTube que le quiten la suscripción Ya lo hemos comprobado muchísimo Muchas personas incluso me han pasado imágenes Diciendo de que YouTube le quita la suscripción Y no lo deja incluso suscribir o que no notifica Así que en la parte de abajo Revisen que están suscritos Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro video Quiero arrancar este video con dos cositas Primero que nada Dan las gracias por ese increíble apoyo que me están dando De los videos que no son informativos He estado subiendo gameplays, videos de humor Roletas con Ari, apertura de cajas Y la verdad es que cada uno de esos videos Han sido muy apoyados Y me ayudan y me motivan A seguir variando el contenido dentro de mi canal Aparte de por supuesto Seguir trayendo información y guías Y lo otro es Como el titulo del video dice Y como les había comentado hace dos semanas atrás Recuerden que todo esto es para la versión de China Un montonazo de gente me ha estado escribiendo Joel, Gustavo, Raúl y todos De verdad que son un montonazo Me han mandado imágenes de forma privada En Twitter o en el Discord Con relación al modo zombie Que está saliendo O que va a salir mejor dicho Porque ni siquiera es una realidad todavía En la versión de China Ya les voy a explicar de que va todo Un saludo para mi gran amigo Tapicora También que me estuvo ayudando A recopilar toda la información En este caso El modo zombie Está saliendo O está teniendo Acto de presencia Como les había comentado hace dos semanas En una versión beta O en una fase beta Solamente para los servidores de China Es una versión beta Que por supuesto Nos está dando Ahora que está a punto de salir Un montonazo de filtraciones Que vamos a ver tocando A lo largo de este video Las filtraciones Realmente no sé Cuál es su punto de origen Algunas han estado llegando A través de la cuenta O del canal de YouTube De Murda Blast Otros a través de Data Miners Y bueno Un montonazo de gente Ha estado haciendo eco Durante el día Como está viendo en pantalla Y les había comentado Hace dos semanas Es el mismo mapa Que tuvimos en la global Están repitiendo el mapa Supuestamente Según me está comentando Por aquí Tapicora En el mapa Como está viendo en esta imagen Vamos a ver Algunas diferencias O algunas cositas nuevas Yo la verdad Es que no tengo Tanta memoria Para recordarme Exactamente Como era el mapa Cuando lo jugamos En la global Por dos meses Porque realmente No duró muchísimo No sé si realmente Ustedes puedan notar Cuáles son las diferencias Lo único que sé Es que es el mismo mapa Con algunas cosas nuevas Tal vez O algunos detallitos Incluso Porque esto ya lo confirmaron A través de un pequeño Mini clip Que le coloco en pantalla Con una calidad muy mala Pero podemos ver Al Capitán John Price Enfrentándose a algunos zombies En el mismo punto central En el cual En el segundo piso del edificio Arrancábamos las partidas O la primera ronda De este modo zombie Como estaba en la global Yo les comentaba De que como para China Que salió el juego En diciembre Ellos allá en China Nunca tuvieron un modo zombie Probablemente le iban a estar dando Un bocado O una prueba De lo que nosotros Ya tuvimos en el pasado A ver que tal Eso es lo que siento yo Pero realmente La incertidumbre Es muchísima Ya probablemente En pantalla Les debo estar colocando Varias de las filtraciones De algunos zombies De lo que posiblemente Pueda ser Uno de los jefes Etcétera, etcétera La realidad es que Están sacando El modo zombie En una beta Porque ni siquiera Todavía está para jugarlo Y solamente En China Habría que esperar A que lo prueben Lo mejoren Lo saquen En China Ver como reacciona La comunidad Porque hay un montonazo De gente En la global Que tiene cuentas En China Seguramente Lo van a estar jugando Jugaremos aquí Unas partidas Probablemente Y luego veremos Como lo van a estar trayendo O que tanto se tarda O que cambios puede traer Para traerlo entonces A una global Recordando que Si fracasó En el pasado Realmente Tienen que traer Algo Muy novedoso Y muy fresco Para que sea Un éxito Porque si traen Lo mismo O algo muy parecido Desde mi humilde Punto de vista Va a pasar Lo mismo Que antes Que los que no estuvieron Allí en esa época Porque eso fue En los inicios De COD MOBILE En la temporada Número 2 Hace mucho tiempo El tema Del modo zombie Es que Al principio Las primeras Dos Tres semanas Tal vez El primer mes Hubo mucho hype Pero luego La gente Dejó de jugarlo Porque era lo mismo Era el mismo mapa El mismo jefe Ya como te sabías Todo Había un grupo Que lo jugaba Pero la mayoría De los jugadores Se había apartado Y los desarrolladores Se dieron cuenta Y es por ello Que decidieron Retirarlo Porque no había Cumplido las expectativas Y tener un tercer modo Aparte del multijugador El Battle Royale Y tener un tercer modo Como el zombie Consume Muchos recursos No solamente Dentro del juego Que va a requerir Mucha más Optimización De la que ya necesita El juego Actualmente Sino también Recursos De dinero Y recursos Humanos Para poder Desarrollarlo Por lo tanto Si no es algo Que valga la pena No lo van a traer Yo creo que todavía Falta muchísimo De igual manera No deja de ser Interesante El hecho De que habrá que esperar Como lo están Reintroduciendo En este caso Para los chinos A ver Que tantas diferencias Pueda llegar a tener Si va a valer La pena Si va a ser Parecido Si le van a dar Una versión Del modo zombie Muy parecida A la nuestra Simplemente para que Lo prueben Y ya está Porque yo lo que creo Es que ellos Le van a dar una versión Muy parecida A la que tuvimos nosotros Y luego va a sacar Una versión muy diferente Para la global Que va a quedar De cara al futuro Va a venir en algún punto El modo zombie Para la global Si Lo vengo diciendo Desde hace ocho meses Atrás En reddit Los desarrolladores Confirmaron De que están pensando Como traer el modo zombie En algún punto Pero nunca hemos sabido Cuando Y tampoco Al momento Yo grabar este video Tenemos ni la menor idea De cuando va a llegar El modo zombie A la global Para poder disfrutarlo Si acaso Sabemos todavía Ni siquiera Cuando va a estar saliendo En la china Realmente Para que todo el mundo Lo pueda disfrutar Esto viene ha sido todo Entonces les mostré En el fondo Todas las informaciones Que encontré Muchas gracias Una vez más A todos los que me mandaron Esto a través del discord Créditos Realmente Al que Bueno El que lo tenga Pero no sé exactamente La fuente original Desde la fase beta Que habrá sacado esto Pido disculpas De todas maneras Murda Blast También estuvo hablando Sobre esto Le puedo repartir Los créditos a él Un poco Lo puede encontrar En su canal De YouTube Exactamente Como lo estoy nombrando Murda Blast Con T al final Y de resto Lo único que me queda Es mostrarles Una imagen Que también me pasó Por allí Tapicora En el cual Podemos ver Lo que Se unan As insignias Que no sabemos Si puede ser Otro rango Para el rankeado Algún tipo de Modo prestigio Aunque lo dudo muchísimo O si será algo Simplemente De rankeado Alguna insignia nueva Pero para la versión De China Solamente Que no tenga nada Que ver con la global Se lo coloco De todas maneras Como algo extra Por último También para complementar A este video En la fase Esta fase beta Donde tienen el modo Zombie En China También está saliendo El mapa que les había Filtrado la semana pasada Monasterio En este caso Se lo va a estar colocando Un poquito de gameplay También de baja calidad Pero para que vean Más o menos Como va a estar luciendo Es un mapa muy colorido Y con una interacción Que probablemente A muchos de ustedes Le va a estar gustando Díganme en la parte Abajo en los comentarios Que opinan del modo zombie Si va a llegar O no va a llegar De que si está saliendo Allá El mismo modo zombie Que nosotros jugamos En China O creen que sea Algo nuevo Me encantaría Durante la noche Y mañana En la mañana Y leyendo Lo que ustedes opinan Esto también ha sido todo No olviden Comparen si les gustó No olviden Pulgarizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal!